Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Pues les hemos convocado para presentarles el concierto que va a tener lugar el próximo día 12 de octubre en la Plaza de Toros de Linares a las 9 de la noche, con motivo del 35 aniversario de los ecos del Rocío. Y que además es un concierto que organiza nuestra querida hermandad de la oración en el huerto. Pues para el ayuntamiento nos gusta apoyar y apostar por este tipo de eventos, porque dinamizan la economía de la ciudad y también, sobre todo, difunden y la engrandecen. Linares, que tiene que estar abierto a todo este tipo de actividades y por ello el consistorio debe apoyarla. A mí lo que me toca más bien es, bueno, presentarles a quien tengo a mi derecha y a mi izquierda. Tenemos a Loli, que a ella le gusta que la llamemos Loli Rivero, que es la hermana mayor de la hermandad. Y tenemos aquí a Rodrigo Espósito, a mi derecha, que es el gerente de producciones FECO. Ellos realmente son los protagonistas y los que mejor pueden explicar en qué consiste este evento. Como no dudamos de la calidad de los ecos, que son conocidos por todos nosotros, desde aquí nos toca agradecerles tanto a la hermandad como a la productora, como a los cantantes, a los artistas que vienen, que se hayan puesto de acuerdo para poder celebrar este evento el día 12 de octubre. Desde aquí quiero agradecer mucho al Ayuntamiento por habernos aceptado la Plaza de Toros, para agradecer Linares y nuestra hermandad. Como ya sabéis, el 12 de octubre vienen los ecos y las entradas se venden en varios sitios. La cosa no va muy mal, pero repito que las entradas se venden en Cardado y Sacio, Churrería Casa Manolo, Accesorios Carrasco, hay en varios pueblos, como Baeza y en Úbeda también se reparten. Y bueno, nada, darle las gracias al Ayuntamiento y bueno, pues los fines sociales, como no hace falta que… Nosotros la hermandad siempre trabajamos para caridad, pero claro, aparte de caridad, trabajamos pues para agrandecer nuestra hermandad. No hace falta que hagamos este espectáculo para caridad, pero que todos los años nosotros colaboramos con caridad y esto pues también agrandece y daremos… Si sacamos bastante, vamos, si agrandece nuestra hermandad, pues tenemos más paradas para caridad. Hay que hacer mucho acto durante todo el año. Durante todo el año trabajamos. ¿Trabajamos con caridad? Claro. Trabajamos con caridad, trabajamos con personas que para la gente que lo necesitan, trabajamos durante todo el año para caridad. Ahora, cuando llega Navidad, pues se trabaja el doble. Cuando una persona verdaderamente lo necesita, también trabajamos con ella, que no es solamente un día, es que es todo el año cuando trabajamos. Bueno, como ha dicho Loli, pues queremos incentivar a que compréis la entrada para el concierto de Ecos. Va a ser un concierto inolvidable. Además, el sitio es un sitio precioso, en el coso de Santa Margarita. Y bueno, nosotros llevamos colaborando con ellos desde hace varios años en varios espectáculos que han hecho durante este tiempo. Y bueno, cuesta mucho esfuerzo realizar este tipo de eventos. Es muy sacrificado y quiero darle las gracias por contar otra vez con nosotros. Al ayuntamiento igualmente, al nuevo señor alcalde, Raúl Caro. Y bueno, animaros a todos a comprar la entrada y nos vemos el día 12 en la plaza de Torre de Linares. El fin del concierto es un fin social, ¿vale? Que no es nada lucrativo. Así que, bueno, espero que la plaza se llene y que no queden entradas a la venta. Muchas gracias. Son 25, la Gold, pero quedan muy poquitas. Luego está la de 20 y la de Grada, que es de 15 euros, es la más económica. Pero hay que correr para comprarla que se están agotando. ¿Y las sillas son de butacas, que no son de madera? Las sillas son todas de... De butacas. Ah, verdad, sí. Se van a poner sillones con apoyabrazos, que no son las sillas típicas de madera, que van a ser muy cómodas.